Un experto de la Organización Internacional del Trabajo vendrá al país para presentar una propuesta y encontrar una forma viable para establecer un adecuado salario mínimo. Efectivamente nos encontramos en las afueras del Ministerio de Trabajo en donde ya ha concluido la primera reunión para buscar acuerdos en torno al salario mínimo. Según el lado empleador ya tienen una propuesta en torno al incremento al salario que esta podría rondar entre los 100 quetzales. Bueno hemos estado recibiendo información de parte de las comisiones paritarias, agrícola, no agrícola y de maquilas. Tenemos entendido que en el caso laboral ya hay una propuesta concreta en términos de que el salario mínimo del país suba de 68 a 100 quetzales diarios. Esto lógicamente porque hemos visto que hay una situación en Guatemala en la que se han incrementado los precios de manera ahí sí que desbordada. Ya contamos con el acompañamiento de un consultor técnico incluso propuesto por la Oficina Internacional de Trabajo con sede en Costa Rica que es un economista que va a acompañar el proceso para poder elaborar el nuevo salario mínimo en base a la... Pues vamos a tratar de implementar la propuesta técnica que ellos han ideado. La próxima reunión se realizará el 19 de octubre. Hay que recordar que estas en años anteriores difícilmente han llegado a un acuerdo. Por una Guatemala en paz, Mónica Obando y Diego Marcos.